Parece que en noviembre algunos comerciantes hacen su agosto aprovechando la elaboración del fiambre para aumentar los precios de los ingredientes. El día de hoy y el día de mañana muchas amas de casa tendrán mucho trabajo y esto es debido a la elaboración del fiambre. Sin embargo, hay aumento en el precio de numerosos productos para la elaboración de este platillo, entre otros las verduras. Según dieron a conocer las vendedoras, están recibiendo más cara la verdura y tienen que trasladar ese precio al consumidor final. Entre lo que ha aumentado se encuentran los elotes, también hay aumento en la zanahoria, así como en las habas y otros productos básicos para elaborar este platillo netamente guatemalteco. En cuanto a las carnes, una vendedora de uno de los mercados explicó cuál es la situación. Los embutidos subieron hace dos meses atrás, cuando hubo el aumento de todos los productos, y ahí por el fiambre no, ninguno. Lo que más buscan en esta época son las botifarras, el chorizo negro, el copetín y el extremen. El aumento de los precios, la situación económica de los guatemaltecos podría afectar este año, tanto para la elaboración como para la venta. Por respecto a la vida, Telediario, información actual.